Música El miércoles 14 de septiembre en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad se desarrolló la primera jornada del programa de fortalecimiento de la lectura y escritura. Esta actividad fue organizada por el Instituto de Estudios Iniciales de nuestra Universidad. El programa es una experiencia bien interesante porque en realidad es resultado de una serie de acciones separadas que se venían realizando desde el Instituto. En ese sentido el programa reúne lo que había sido la experiencia del TAPTA, que era un taller de apoyo a la escritura académica, y el TAPEA, que era también un taller de apoyo a la escritura administrativa. Junto con eso el programa lo que busca básicamente es articular distintas áreas del conocimiento y de la práctica de la enseñanza. El TAPTA está formado por docentes del taller de lectura y escritura que trabajan de manera articulada con docentes de otras materias. En ese sentido la segunda cosa interesante del programa es este, que es un espacio de articulación por definición. Se trabaja en conjunto y se trabaja en conjunto buscando promover justamente la mejor capacitación, digamos, de los docentes frente a las aulas. Y la tercera cosa que a mí me parece interesante del programa es que es un espacio muy abierto a, como digo yo, un poco tomar el guante en los desafíos que nos pone el día a día acá en la universidad, ¿no? Un poco los docentes a veces de materias de tercero o cuarto año planteaban esto de los estudiantes tienen dificultades aún para leer y escribir, bueno, ¿cómo hacemos para resolver eso? El programa viene un poco a responder a todas esas demandas y como resultado también de la experiencia previa. Nos pareció un buen momento para hacer una especie de balance, mostrar un poco los resultados que ya fuimos cosechando a lo largo de todo este tiempo en los diferentes aspectos del programa. Y, bueno, empezar a plantear cuáles son nuestros proyectos hacia el futuro e invitar a los que todavía no lo conocen o, conociéndolo por distintos motivos, todavía no pudieron utilizar lo que nosotros podemos ofrecer y a lo mejor les interesaría, nos pareció un buen momento para difundir todo esto. Entonces, los objetivos, los destinatarios de estas jornadas, especialmente son los docentes y estudiantes y no docentes de la propia universidad, a quienes va dirigido el programa más realmente, pero también invitamos a otros docentes externos de otras universidades y de institutos de formación docente, también estudiantes de nuestra universidad, por supuesto, y de institutos de formación docente, con los que nos parecía interesante poder intercambiar y, bueno, enriquecernos mutuamente con las experiencias que venimos teniendo. ¡Gracias!